¡Suscríbete! 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 Señoras y señores ¡Suscríbete! 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 Señoras y señores sean todos ustedes bienvenidos a la sexta versión de nuestro festival folclórico de Maipú José Luis Hernández con ustedes El animador oficial de este festival, Gonzalo Palito Martínez Más fuertes aplausos Maipú, muy buenas tardes amigos míos Pero más fuerte ese cariño, a ver que se sienta toda la familia maipucina Estamos con mucho entusiasmo Estamos con mucha alegría iniciando esta sexta versión del festival folclórico Con el nombre de una persona tan importante, no solamente para esta comuna Sino que para un país entero, como lo fue y será siempre el gran José Luis Hernández Maipucino de corazón A quien le damos otro gran aplauso, como todos los años en esta tremenda fiesta que es nuestra Es nuestra, sí señor Y con este lindo marco que nos brindan los integrantes del conjunto chianos de Maipú Le damos la bienvenida a esta versión del festival Obviamente en esta plaza que ha sido remodelada, esta hermosa plaza mayor de Maipú Y vamos a comenzar a vivir muchos eventos en este lugar tan pero tan especial Y estamos abriendo los fuegos justamente con quienes fueron los triunfadores Los ganadores de la categoría muestra del festival folclórico del año recién pasado Estos muchachos que nacieron el 17 de junio Y vamos a comenzar a vivir muchos eventos en este lugar tan feliz Y vamos a comenzar a vivir con nosotros